Hola, soy Aldo Cabaleiro. Me gusta definirme como músico, pero bueno, en los últimos años he desempeñado y desempeño otras funciones siempre ligadas al mundo de la música. Ahora estoy trabajando en temas de management digital, en temas de producción digital, y bueno, yo empecé desde muy jovencito en la música, conozco bien cómo era el antiguo régimen, como le llamo yo, el antiguo negocio de la música. El problema que tenía antes de conocer a Dani era el problema que tiene todo el mundo que intenta abrirse paso desde la independencia por los métodos tradicionales. Los métodos tradicionales están vetados para los artistas que no son parte del mainstream. Entonces, en los últimos cinco años, el último proyecto que abordé desde el punto de vista analógico, por así decir, fue una producción muy bien cuidada, muy bien trabajada, con mucha calidad. Recurrí a los canales clásicos de promoción y en lo que se refiere a promoción en sí, no pasó mucho. Y bueno, fue realmente un esfuerzo inútil y un dinero gastado. En este contexto, pues, como muchísima gente, me llegó un anuncio de Dani Aragón. Me pareció sumamente interesante la manera en que planteaba. Además, me llamó la atención su background, sus muchos años en el negocio tradicional de la música, como periodista musical en la cadena SER. O sea, una persona que conocía, o que conoce muy bien cómo era el antiguo negocio, el antiguo régimen, y que se recicló a sí mismo para ofrecer un plus a los artes independientes, un canal, una vía, para poder alcanzar la autosuficiencia, ¿no?, en el poder vivir de la música. Bueno, estuve trabajando con su método, fui su alumno y descubrí un mundo completamente nuevo, que nosotros todos tenemos un Facebook, un Instagram o un MySpace antiguamente, pero realmente desconocemos en una gran mayoría de la gente que estamos relacionada con la música, el poder que tienen las redes sociales y la manera de trabajar con ellas para conseguir más visibilidad, para conseguir más posicionamiento y para que agentes externos, como managers, discográficas, promotores, se fijen en ti. Bueno, desde que empecé a trabajar con Dani, he montado mi propia empresa de marketing digital, la cual está empezando a funcionar muy bien, y en ella hago labores de management digital también para unas cuantas artistas, en este momento pues trabajo con Carlos Araujo, trabajo con Nado, trabajo con Lucil, y son artistas que están consiguiendo pequeños grandes logros gracias a la manera que tienen de trabajar las redes. Entonces, bueno, ya te digo que es realmente espectacular el cambio que ha dado mi manera de enfocar profesionalmente la carrera de los artistas con los que trabajo, e incluso la mía propia, porque también me beneficio como promotor o como empresario de las técnicas y de los métodos y de los caminos, no se puede pensar de manera tradicional de voy a ahorrar dinero para grabar un disco, 8, 5, 10 canciones, para grabar un videoclip y subirlo a YouTube o Facebook o Instagram y que lo vean 100 personas, 200, 300, y que no ocurra nada, y que tengas que estar picando piedra, picando piedra, picando piedra con tus enlaces a los promotores, a las salas, las cuales te harán caso o no, pero normalmente donde hay dinero no te van a hacer caso porque no tienes representación o tienes visibilidad en las redes sociales. Bueno, tenemos varios objetivos a corto plazo, bueno, de resultados de esta crisis se han suspendido bastantes cosas que teníamos cerradas, pero de vistas a cuando se supera esta crisis, bueno, tenemos varios proyectos, entre ellos una presentación de una de nuestras artistas de Lucil con Flor Amargo, que es una estrella mexicana en una sala madrileña de renombre y otra de Barcelona, y luego al margen del tema de promoción como promotor, pues ya de cara al 2021, porque este año está todo acabado, tengo en cartera varios sitios de organización de un par de conciertos con grandes artistas españoles, en grandes salas, y bueno, en ello estamos trabajando. Estoy muy optimista y estoy plenamente convencido de que nuestros objetivos se van a cumplir siguiendo los pasos y los métodos que nos brinda Dani Aragón con sus cursos y sus sesiones y sus coaches.